Clásico pues ya con mucha emoción, estoy muy contento de vivir este clásico, el clásico más pasional de todo el país. Entonces estoy muy contento, emocionado y ya listos, el equipo está trabajando bien para estar listo para el partido. Clásicos siempre hay que ganarlos, estos partidos no hay de otra. Independientemente de lo que diga la tabla o lo que digan los últimos juegos, ese partido es a ganar y así es. ¿El directivo en América te fue bien en los clásicos, no? Sí, sí, sí me fue bien y ahora no va a ser la excepción. Me gustaría, siempre me gusta ver a mucho tigre en todos lados y sí sería algo que me gustaría ver. ¿Embra alguna apuesta Mauricio para el clásico con la directiva del Monterrey? Pues no, hasta ahorita que yo sepa no. ¿Y algún pronóstico que te aventures a dar como cabeza a esta institución? No, la verdad a mí, los pronósticos contigo a nosotros, siempre nos ha gustado hablar en la cancha. Nada, que la afición lo disfrute, que lo disfrute la gente, que haya respeto, que la rivalidad siempre se quede en la cancha, que haya orden y que el juego sea en esos 90 minutos en la cancha y de ahí en fuera que lo tomen como lo que es un juego, ¿no? Y que lo disfrute la gente. Gracias, señor.